Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ver como configurar Super Smash Bros. para Zemu, la versión 1.15.11c Y bueno, pues empecemos. Como todo, lo primero que tenemos que hacer es ir a buscar en Google Zemu entrar a la página de Zemu dar en descargar y bajar la última versión en este caso es la 1.15.11c Lo segundo es buscar de igual forma Zemu Hook dar en descargar y bajar la última versión para nuestra versión de Zemu Ya que tengamos los dos archivos descargados vamos a descomprimirlos en una carpeta Primero descomprimir la de Zemu y después la de Zemu Hook y nos va a quedar algo similar a esto Ahora sí, ya que tengamos todo Lo primero que tenemos que hacer es en Zemu.exe darle clic derecho Propiedades Vamos a Compatibilidad En este caso yo le tengo que dar Cambiar configuración para todos los usuarios y vamos a marcar estas dos casillitas Después vamos aquí a Cambiar configuración elevada de PPP Vamos a marcar la primera casillita y la última y vamos a dejar la opción en aplicación Vamos a aceptar Aceptar y aceptar Después vamos a abrir Zemu Veamos que sí La primera vez que ustedes lo abran aquí no van a tener nada va a estar vacío Vamos a ir a las opciones Vamos a ir a ajustes generales Aquí vamos a seleccionar nuestro lenguaje en español Las demás opciones las pueden dejar tal cual como están Y aquí vamos a ir a la opción de MLS Pad y vamos a seleccionar nuestra carpeta MLS 01 Normalmente la tenemos en la misma carpeta de Zemu Pero hay gente que la tiene en otra ubicación Entonces no hay más que darle en los tres puntitos y buscar la carpeta Una vez que la encontremos le damos a seleccionar carpeta y listo Luego nos vamos a la opción de Gamepads Aquí simplemente vamos a agregar nuestra carpeta donde tengamos el juego De igual forma es editar y buscamos la carpeta donde tengamos el juego y damos a seleccionar carpeta No hay más Nos vamos a la opción de Gráficos Vamos a seleccionar OpenGL en la API Precompiled Shaders en Auto V-Sync y Full-Sync Vamos a deshabilitarlos Upscape Filters, Bilineal Damos que el Filters, Bilineal Full Screen Scaling Kept Spec Radio Las demás opciones las pueden dejar Como están regularmente vienen deshabilitadas Yo aquí marqué la última nada más para que me muestre la compilación de los shaders pero la pueden dejar deshabilitada si no la utilizan En Audio vamos a dejar la API en X-Audio 2 Las demás opciones como están Aquí el volumen, el nivel si lo quieren manejar en 100 o en 70 o en la opción que ustedes lo tengan yo lo tengo en 70 Y ya, en Online pues no hay nada que hacer Cerramos esta pestañita Seguimos en Opciones Nos vamos a Presión de Buffer de la GPU Bajo Después en Ajustes de Entrada Aquí vamos a configurar el mando Aquí lo primero que tenemos que hacer es darle un nombre En este caso yo tengo el nombre de Smash Bros nada más para reconocerlo Y bueno, en este caso yo manejo un mando de Xbox One Entonces no hay más que darle aquí en X-Input Control-1 Y ir marcando las opciones tal cual El botón A B X Y L R ZL ZR Start Select Eje izquierdo Nada más es darle el primer clic Luego arriba Abajo Izquierda Derecha Y luego acá en el eje derecho es lo mismo Vemos el clic Arriba Abajo Izquierda Derecha Y la cruceta Es lo mismo Arriba Abajo Izquierda Y derecha Si tienen un mando con micrófono Pues aquí tienen que Soplar en el micrófono Si tienen un mando con pantalla Pues obviamente aquí tenemos La opción de que muestre la pantalla Pero obviamente todas las opciones No las ocupamos Una vez que terminemos de Asignarle los botones a cada opción Nada más hay que darle en guardar Y ya Entonces acabó No hay más Pueden configurar hasta 8 controles Pero bueno Eso creo que nadie lo hace Y una vez que le demos guardar Lo cerramos Lo siguiente es irnos a CPU Modo Recompilación Solo núcleo Afinidad Todos los cores lógicos Después en la opción de depurar Vamos a Custom Timer RDTSC Y 1X de velocidad En la segunda opción Le vamos a dar un milisegundo Ahora si nos vamos a Las opciones del juego Aquí en el juego Damos clic derecho Dado que no les aparezca Nada más es darle Refrescar lista de juegos Para que descargue Su lista de los juegos Ya una vez le damos clic derecho Vamos a ir a editar El Game Profile Y vamos a marcar Las opciones De las cuales las tengo aquí La primera casillita marcada Single Core Compiler Y Aquí le vamos a dar En 100 mil Es la última opción Gráficos Vamos a marcar La primera casillita Precompiler Shaders En Auto Shader Mul En Mínimo Y en GPU Buffer En Bajo Low En Control Aquí podemos asignarle El control que acabamos de configurar O cualquiera que ustedes hayan configurado Y hasta 8 controles Y cerramos esto Hasta aquí ya tenemos configurado El emulador Ahora vamos a ir a configurar Las opciones de la tarjeta gráfica Así que esto lo podemos cerrar Vamos a el panel de NVIDIA Que una de dos Pueden ir aquí a la parte baja De su Este barra de tareas En el icono de NVIDIA Clic derecho Y panel de control de NVIDIA O sobre el escritorio Clic derecho Y panel de control de NVIDIA De cualquiera de las dos formas Les abre la misma opción Y estando aquí Nos vamos a ir a La primera opción Que es configuración 3D Y controlar la configuración 3D Y aquí nos vamos a ir a la segunda pestaña Configuración de programa Esperamos a que cargue Y nos vamos a ir aquí a la primera opción Seleccionar un programa Para personalizar Aquí en este caso ya tengo CMU.exe Porque lo acabo de abrir Si no desaparecía Le dan aquí en agregar Aquí de igual forma Si es un programa que acaban de usar Les va a aparecer Aquí donde está Aquí Wii U Emulator Y si de plano no les aparece Le dan aquí en examinar Y buscan donde tienen su carpeta de CMU Y seleccionan CMU.exe Si tienen la segunda opción Le van a dar Procesador en video de alto rendimiento Van a dejarla seleccionada aquí Y en la tercera opción Van a dejarlo tal cual Tal cual tengo las opciones aquí Así la van a manejar ustedes Que sería Anti-Alashing 2x Anti-Alashing Modo Mejor configuración de la aplicación Cuda GPU todas Filtro anisotrópico desactivado Filtro de texturas calidad rendimiento Filtro de texturas diferencia de lot En permitir Filtro de texturas Optimización anisotrópica activado Optimización trilineal activado Fotograma preprocesado para la realidad virtual en 1 GPU para OpenGL Vamos a seleccionar nuestra gráfica Modo de control de energía máximo rendimiento Optimización enlazada activada Sincronización vertical desactivada Triple buffer activado Serían todas las opciones que tenemos que marcar Vamos a dar aquí en aplicar o en aceptar Como diga ahí en su panel Y cerramos Ya con esto casi hemos terminado Ya lo último que faltaría sería Poner los shader caché Aquí en la carpeta de SEMU Está esta carpeta que es shader caché Transferible Y aquí vamos a pegar el archivo de los shader caché Que yo les voy a dejar igualmente en la descripción Y básicamente eso es todo para configurar el emulador Un paso importante que se me estaba olvidando mencionarles Es lo de los graphic packs Ya se me estaba olvidando Bueno aquí en el emulador Damos clic derecho sobre el juego Le damos editar graphic packs Y lo primero que tenemos que hacer es irnos a la parte inferior Y descargar los últimos Y le damos clic Va a checar Y nos va a decir si tenemos una versión nueva O en su caso como es la primera vez que están configurando SEMU Va a descargarlos Por primera vez Entonces aquí les va a decir que los va a descargar O que hay una actualización Ya depende de su opción Y una vez descargados Aquí como dimos simplemente sobre el juego Nos va a mostrar nada más los de Smash Bros Lo primero que tenemos que hacer es irnos a la primera opción de Enancement Contraste Y lo dejamos en Default Gráficos Resolución Marcamos la casillita de igual forma Y lo dejamos en Full HD 1920x1080 Que es la de Default Tiene una gráfica superior Pueden intentar poner resoluciones mayores Si no le pueden dejar esta Si tiene una gráfica muy baja Pueden intentar dejarlo en HD 720 o en resoluciones inferiores Aunque realmente no he notado mucha diferencia Ni para abajo ni para arriba Aunque depende la gráfica Marcamos Shadow Resolution Tiene una gráfica mejor que la mía En este caso una GTX 1050 Ti Lo pueden dejar en Medium Si tiene una gráfica menor Pueden dejarlo en Low Como yo lo tengo ahorita activado Y obviamente pues pueden Pueden experimentar con las demás opciones Pero bueno Eso ya es solamente que su equipo sea De mayor rendimiento Aquí en Workaround Lo vamos a dejar en No Pixel Mess Esto es para cuando muestra la pantalla de ganador Se muestra correctamente Así que la activamos Y ya sería todo lo que tenemos que hacer Damos a Cerrar Y ahora sí les voy a mostrar Cómo corre el juego Un momento regresamos Aquí está el corre Vamos a poner una pequeña batalla rápido Vamos al Stock Y vamos a ponerlo en CPU Pueden ver El juego se mantiene entre 55 y 60 Más en 60 Más en 60 Obviamente esto también depende de su equipo Y sobre todo de los shaders caché Como pueden ver Usa Usa muy poco la gráfica Usa más la CPU Y la RAM Sobre todo la RAM Algo que pueden hacer también Es aumentar su La RAM virtual Que tiene Windows Pueden aumentar a 15.000 De inicio y final Entonces ahorita les voy a mostrar Cómo hacerlo Para los que no No tienen un poquito la idea Entonces voy a mostrar también Cómo corre Smash para 8 Aunque ahí yo he tenido Problemas con el audio De repente se rompe el audio Este Pero en sí el juego corre Bien gráficamente Espero que termine Aquí de golpearse Para mostrarles Cómo corre Smash para 8 Y como todo Estamos a la espera De que salga la versión De SEMO Con la API de Vulkan Que por ahí comentan Y los videos que yo he visto Que es una mejora Increíble En cuanto a rendimiento Pero también por ahí Está un poquito verde En algunos aspectos Pero por los videos Que yo he visto Comparándole En el API De OpenGL La verdad es que es una mejora increíble Y sobre todo Para los usuarios De gráficas De AMD Que son los que más sufren Con el rendimiento Como pueden ver El juego corre Correa a la perfección Ahora van a ver Como corre El Smash para 8 Vamos a ver Un escenario pesado también aquí se mantiene más o menos en los 60 hay veces que de pronto da un pequeño bajón pero luego se recupera el juego ahorita posiblemente vamos a apreciar aquí y el audio ahorita le tengo un volumen un poco bajo pero como les comento de repente se me rompe no sé si se atrasa se sobreponen las voces es un efecto un poco raro en los comentarios déjenme si ustedes les sucede y bueno un comentario más sobre mi equipo mi equipo es un equipo portátil es un Dell Inspiron 15-7000 tengo un Core i7 7700HQ una gráfica obviamente para portátil una GTX 1050Ti con 4 GB de RAM 16 GB de RAM DDR4 y un disco de estado sólido de 150 GB donde tengo tanto demorador como el juego entonces eso también me ayuda mucho en la memoria virtual tengo 15.000 GB bueno 15 GB más bien 15 GB de memoria virtual compartida y como pueden ver pues el juego corre espectacular y bueno pues no hay más ahorita les voy a enseñar cómo aumentar la memoria virtual que fue lo que se me pasó mostrarles en el principio bueno ahorita regresamos bueno pues para aumentar la memoria virtual tienen Windows 10 pueden dar aquí en el botón de inicio clic derecho y nos vamos a ir aquí a donde dice sistema aquí en información del sistema le vamos a dar nos va a aparecer esta ventanita que de igual forma nos podemos ir al panel de control sistema de seguridad y aquí en sistema le vamos a dar aquí configuración avanzada del sistema le voy a desplegar esta ventanita nos vamos a ir aquí a donde dice rendimiento nos vamos a ir a configuración opciones avanzadas y aquí en la opción de memoria virtual le vamos a dar a cambiar vamos a dar a tamaño personalizado si tienen esta ventanita de administrar automáticamente la desmarcamos vamos a dar tamaño personalizado y en tamaño inicial y máximo le vamos a dar en 15.000 le vamos a dar a establecer le vamos a dar en aceptar aceptar y aceptar la primera vez posiblemente el equipo les pida que reiniciemos reiniciamos y eso va a ser todo lo que tenemos que hacer y bueno espero que les haya servido este video dejen nuestros comentarios denle like suscríbanse y nos vemos en el próximo hasta luego